Hola papus y mamus como están? Espero que anden repiolasa. Hoy les enseñare a optimizar el Sparking 0 estilo canaima chamo pero no tan canaima obviamente. Sin mas que decir comenzamos, antes les mostrare las especificaciones de mi procesador, para que vean como son mis componentes por los momentos no les pongo de una tarjeta grafica. Como pueden ver me va a tirones con la grabacion y aparte. Tambien sin grabar pero aqui va la primera parte van a opciones. De ahi van a disminuir todo al minimo o desactivar como se esta mostrando al video. Le dan en guardar, en mi caso no lo guardo ya que restaure el tamaño. Como ven y a por default presionan la tecla windows mas r y buscan app data y van a la carpeta local. Bajan hasta buscar la carpeta Sparking 0. Cliquean a guardado en gringolandia, y despues en configuracion de ahi agarran la carpeta que sera subida en la descripcion o en los comentarios fijados. Dejare dos carpetas, para los que de verdad andan pelando roncha en cuanto a procesador y ram puede servir para los que descargaron la version FIGIRL. Ya que llegan a la ubicacion que se ve en el video copian y pegan el archivo. Hola, hola, wow you made it this far, honestly didn't think you'd really ever get far. Ya una vez pegadas ya pueden ejecutar su juego. De aqui mostrare como se ve y despues de esta transicion se vera completa FIGIRL. De aqui mostrare como se ve y despues de esta transicion se vera completa FIGIRL. Hola, hola, wow you made it this far. Honestly didn't think you'd really ever get far, haha, don't worry you've got nothing to fear, this is just the beginning of a thrilling career. Now the animatronics are known to bug out. Isn't that enough reason to get the f*** out? Listen up guy, this gig ain't for me, but we're having such fun and we'd hate you to leave. You might miss sneakers for hostile monstrosities, but accidents will happen when you got a lot of teeth. Who's got a birthday? Let us make it bright. It's so exciting when a party stops by for a bite. We wait all night for the day to begin, with a special surprise that we save for the end. If you don't already know how we like to make friends, then we'll show you now and you're gonna fit right in. When I come to life, you got no place to hide. Keep an eye on the time and the life by your side. You can try if you'd like to survive. Five more nights stick around, don't be shy. Five more nights stick around, don't be shy. Five more nights stick around. Well myㅋ that was all for the day and subscribe. Descríbanse.